... Bueno, nosotros estamos dando cumplimiento a la resolución municipal 123, quebrado 2015, que prohíbe el ingreso de los minibuses dentro del segundo anillo. Estamos trabajando ahorita en los cuatro puntos cardinales, aquí en el sector oeste, que es la doble vía La Guardia. Tenemos personal en Lomar Chávez, en la Avenida Cristo Redentor, en la Avenida Virgen de Cotoca. Entonces, estamos haciendo estos controles para que los minibuses creen conciencia. Estamos en una etapa de concienciación y pidiendo el apoyo de la ciudadanía, que comprendan que esto es para sacar un poco el caos vehicular que tenemos dentro del primer anillo y en el centro. No hay una sanción económica. Estamos trabajando con el tema de la reglamentación de la fotomulta y ahí vamos a comenzar a implementar sanciones económicas, ¿no? Ya que hemos visto que cuando se afecta al bolsillo, recién la gente crea conciencia. En realidad, este es un trabajo permanente que nosotros lo venimos realizando en distintos puntos de la ciudad. Vamos a seguir haciéndolo. Mientras que ellos sigan incumpliendo, nosotros vamos a seguir trabajando para ordenar esta ciudad. Pedirle que den cumplimiento a las normas, a la ordenanza, ya que ocasiona un gran caos vehicular. Tenemos las calles del centro y el primer anillo muy saturado, gran afluencia vehicular. Entonces ellos tienen que entender que no es algo contra un sector, sino por un bien común. Gracias. 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 Gracias.